Hola a todos y bienvenidos a la apertura de Pokémon Rumble World. Este juego está disponible en la eShop gratis pero con algunas restricciones. Lamentablemente si ya tenemos este juego en la versión descargable no podemos transferir los datos guardados a la versión física ni viceversa. Dentro nos viene el cartucho, y los manuales de siempre y nada más espero que les haya gustado si es así deja un like y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo hasta la próxima dale a me gusta suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram.